Yo soy Sonia Torres, pero como dije, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, soy una abuela de Córdoba, pero como dije el otro día en el juicio que me tocó testificar, a mí me gusta identificarme como la madre de Silvina Parodi Dorosco y la madre segunda de Daniel, Francisco Dorosco, y la abuela del nieto que me robaron, porque yo también perdí mi identidad, yo no soy más Sonia Torres, yo soy madre, madre y abuela. Así quiero que me conozcan. Este juicio lo estamos esperando hace casi 37 años, es decir, desde que empezó el terrorismo de Estado. Mi hija fue secuestrada dos días después del golpe, así que fue una de las primeras madres que salió desesperada a buscar sus hijos. Ahí nos juntamos con otras madres, viajamos a Buenos Aires, hicimos mil trámites para encontrar primero los hijos y después los nietos cuando era la época de la aparición. Y nos reunimos en la Plaza de Mayo, así nació, madres de Plaza de Mayo y luego abuelas de Plaza de Mayo, porque la tarea doble, por un lado buscar los nietos y por otro lado buscar los hijos. Como en el juicio de las primeras juntas que hizo Alfonsín, el doctor Alfonsín, no se trató el robo de bebé, nosotros tuvimos que inmediatamente salir a contar a la sociedad de los argentinos y también a los países democráticos del mundo, realmente que los crímenes de las dictaduras, pero también el robo de los bebés, el plan sistemático de robo de bebés. No podían estos jóvenes, tanto mujeres como niños, que ahora son hombres, porque tienen entre 30 y 37 años, no podían vivir una mentira. Entonces teníamos que encontrarlos para contarles la verdad y devolverles su identidad, porque nadie puede vivir con una identidad falsa. Cuando le devolvamos la identidad, le devolvemos la libertad también, porque eso es la experiencia de lucha de estos 37 años. Nosotros sabemos que cuando tanto el joven como la niña que recobra su identidad, conoce la libertad. Gracias. 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 Gracias.